Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA 3 Hoy vamos a continuar el gameplay en donde lo dejamos Hay que avisar que esto lo estoy grabando un poco después de hacer el video anterior Capítulo 4 creo, de Super Mario 64 Ok, lo estoy haciendo seguidito para complacernos ustedes, por el bien de ustedes Pero bueno, vamos a continuar con él, las misiones para el Bastardo de Luigi Vamos a continuar con él, Dunbro lleva a Misty por mí O sea, tenemos que hacerle favores, tenemos que andar ahí de su perrito faldero A ver, callémonos Si se dan cuenta, nos trata, o sea, nos trata como si fuéramos tontos este tipo De hecho, en una fase temprana del juego, cuando no lo sabía, yo pensé Que, o sea, que clown, o sea, si ustedes ya se han dado cuenta que este tipo no habla, ok Que este tipo, ok, le hemos puesto el dedo de en medio O sea, si se dan cuenta que no habla Ay, por ejemplo, copyright Esperen, ahí está Listo, es que es el copyright Eh, se olvidan muchos de que O sea, este chico no habla, Cloud Speed No puede hablar De hecho, la misma desarrolladora Rockstar Ha dicho que sí puede hablar, pero habla poco Y eso lo hace quedar más como estúpido Porque, o sea, se dan cuenta Que no habla Sabe hablar, pero no habla, o sea Y en muchas ocasiones este juego lo van a tratar muy mal Y él no se va a defender Por eso ya para próximos protagonistas De juego ya construidos Decidieron que ahora hablaran Para así defenderse Para poder mostrar su verdadera autoridad, ¿no? Los protagonistas Van a ver, pues este personaje Nos está tratando Y nos trata como su tonto Y van a ver Ok, ya tocó el crackson Van a ver como Nos van a ir tratando como tontos Yo pensé en un inicio Como que era broma O sea, que Esos personajes Obviamente después Los vamos a matar O sea, como se lo merecen Cuando estemos en la cima Pero no es así Van a seguir vivos Se los Tengo que decepcionar Bueno, uno que otro personaje Va a morir Pero más que nada Porque otro personaje Nos encarga y matarlos Pero Normalmente Me da penita Porque los personajes Que más nos agradan Son los que matamos Me parece triste Bueno Ah, tú cállate Y me hace los mandados Ok Hay que recordar Que este juego No tiene Mapa Yo le puse un modo Que muestra este mapa Pero El mapa no te muestra Exactamente La ubicación Solo te muestra Los coleccionables Pero Si tengo Aún la carpeta El modo Podría poner De El mapa Que te indique Quizá Un GPS Que te indique Donde están Exactamente Los puntos En el radar Pero yo Prefiero Jugarlo así A la A la Limpia Lo mejor Es mejor Para el gameplay Para que no me digan No Y no usaste Tengo Esperen Voy a parar El juego Disculpenme Ok Ya hemos vuelto A grabar Chicos Disculpen El inconveniente Me ha llamado Mi Mi familia No estoy desde familia No se preocupen Nada malo Nomás Platiqué Por teléfono Con un familiar Ok Es que vamos a continuar No me acuerdo Que tenía que hacer A ver Si así cierto Llevará A esta Prostitivolfa Al Esta puta Vamos a decirle No bien Frases robadas De Fernanfloo Ok ya Fernanfloo ya Fue mi pasado Ok Mi infancia Y ahí hay otra Otra Prostituta Vamos a llevarla Con Con Joey Joey Leone Hey I'm Joey Luigi Said you were reliable So come back later There might be some work for you Alright Alright Ahí A ver este Y está ya muerto Y no me dio nada Bueno, como vieron, Joey se fue a tener cosas con esa prostituta, a tener cosas que no voy a mencionar, pero bueno, vamos a hacer una misión para él, porque ya dije, ah, mierda, bueno, vamos entonces, ni modo, vamos con él, con el mamón de, del vigi, entonces. De hecho, podemos ir a guardar, a ver, de hecho, no me he comido, a ver, no, voy a testar, y va a robar un hijo de policía, de una vez, para no alargar el video, oh, el copyright, se me olvida. Espero, que no me hayan dado, espero que no haya copyright en el video, ok, que no me reclame YouTube. Mejor vamos a hacer, una misión para el tarado, de Luigi. Some Diablo scumbag has been pimping the scuzzy bitches in my backyard, go and take care of things for me. Ok, y a la primera misión, bueno, ya hemos matado a un tipo, pero la primera misión, la que involucra a la Moon Nation, involucra armas. Ahí de paso nos está la Moon Nation y al, al objetivo, ¿no? Al que, a quien tenemos que eliminar, ¿no? Bueno, vamos al Moon Nation. De hecho, ahora que lo pienso, esta misión hubiera estado mil veces más fácil. Si estuviera más adelantado, podría agarrar, ¿no? Una granada y simplemente acabar con este sujeto, pero, vamos a hacerla por las malas, la misión. Vamos a hacerla difícil, ¿no? Tenemos que agarrar un arco, ok, aquí está. Ok, simplemente disparamos a uno, voy a disparar, no quiero gastar munición a lo idiota. Vamos, vamos a por el diablo, este juego está lleno de bandas, ok. Me atrevo a decir que este es el GTA con más, a ver, voy a bajar. Ya, ya está muerto. Este tipo tenía una escupeta, no te padeco. Ok, vamos a robarnos este, a ver, no, es el taxi, ¿no? Vamos a robarnos, este auto está más bonito, ¿no? Es un estadio. La pistola está ahora en el almacén de munición, dice. Lo malo es que nos ponen a leer como idiotas, ¿no? Vamos a irnos, creo que quiero, vamos a ver si ya puedo hacer la misión para, para yo ir. Acabo de perder puntos. En otros GTA puedes hacer la técnica, como ya les dije, creo, de guardar y se te recupera la vida. Más, no el chaleco, pero de perdido, ¿no? Te bajan casi toda la vida, te quedan un puntito de vida y ya se te regenera, ¿no? Pero aquí no. Si guardas, la vida va a estar baja. Va a seguir baja. Este juego tiene, hasta se nota que tiene el propósito de, de ser difícil este juego. Se nota que fue hecho y derecho para ser desesperante y difícil. Que al fin y de cuentas es el peor, la peor ciudad del mundo. En la saga de GTA, esta es la peor ciudad. Liberty City. Está llena de, de pandilleros y de mafias, ¿no? Aún no voy a, o sea, ya vieron que pasé por el hospital para agarrar vida. Pero voy, voy a esperarme aún. Aún me queda mucha. A ver, bueno, ya voy a, voy a cortar un poco el video ahorita. Vuelvo cuando lleguen las cinco. Ok, chicos, ya son las cinco. Vamos a hacer la misión. El último almuerzo de Mike Labios. Ok, aquí hay que apurarnos a ir al objetivo de una vez, ok? Que ahí, no sé por qué, hay un poste tirado. A lo mejor, yo digo que fui yo. Que fui yo. Yo acabo de atravesar el poste, pero bueno, vamos. Vamos a hacer la misión, vamos. Cuidado, cuidado, que aquí los autos pierden mucho el control en este juego. Lo bueno, que en este juego las carreras son mínimas. Casi no hay carreras en este juego. Menos mal. Porque yo para, en sí, para hacer, para los juegos de carreras, bueno, no tanto los juegos de carreras. Bueno, sí. Para los juegos de carreras yo soy un asco. Imagínense para GTA que los, que no es un juego de carreras, que son autos, ¿no? Los autos se volcitan por cualquier cosa, imagínense. Ok, detrás de autos, crédito fácil, está el garaje de AIMON, que es el, ay, disculpen. Está la ópera, que es donde está la, el, el que es, AIMON es el negrito que vimos, sin ofender, ¿no? El, el hombre de piel oscura que vimos al inicio del juego, ¿no? Ese es AIMON. A ver, vamos. Aquí, no hay que dañar el coche, por lo que más quieran, vayan conduciendo con cuidado. Ok. Porque si dañan un poquito el coche, si lo deforman un poquitito, la misión te va a decir que te vayas al pay and spray. O sea, el paga y spraya, spray me imagino que es como, no, paga y pinta. Yo sepa, spray es como pintar, más o menos, pero, pintar como, es, como tipo de spray, ¿no? O sea, es como pintar, pero un autos, tirar de spray. Y aquí le vamos a poner la bomba. 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 Hay que tener demasiado cuidado. Quedan cuatro minutos, estamos a buen tiempo, ¿ok? O sea, como es de las primeras misiones, estamos aún en las primeritas. Pues, obviamente, esta misión pronometrada, no va a ser como que, oh... Que, oh, y qué difícil. Es contrarreloj, ¿no? Nos dan tiempo de sobra para... Inclusive, si dañamos el auto y vamos al garaje, se podría. Fácil la misión. Pero prefiero... Guardarlo así, ¿no? Así bien, o sea, no hay que desesperarnos tanto. Hay que tener mucho cuidado con cómo conducimos. Nos pega un poco a la cajuela, pero no, no, no dejo marcas, ¿ok? Yo sepa, este auto es una ida, ¿por qué? No, normalmente, yo no soy bueno para las carreras, pero... Tanto en la vida real como en los juegos, sé mucho los nombres de los autos. E identificar, no, autos. No sé, no, no puedo mentirles. No sé de autos, pero sí sé... De... Bájate, bájate. A ver, este tipo va muy lento, o sea, a ver, que corra, ¿no? El labio es for him. Do you know who I am? I got a better car than you. Ok, ya, ya acabamos con la vida de este... De este hombre, de este mafioso, ¿no? De más, no sé por qué, creo que me están golpeando, me están... Sí, me están golpeando. Ah, no, no, no. Sí, sí, no. Ah, se están peleando en la calle los estúpidos. Bueno, vámonos, vámonos. Antes de que empiecen a atacarnos las bandas criminales. Vamos a guardar, ¿no? Ok, voy a ir a guardar y voy automáticamente a ir a una misión de Joey, ok? Y ahorita los veo. Ok, chicos, ya estamos aquí listos para hacer la siguiente misión para Joey Deone. Que, por cierto, si no saben aún, este chico es un... Es un mafioso que, o sea... Bueno, no les explico la historia porque eso aún no nos lo dicen explícitamente, no nos lo explican. Pero es un chico que repara auto, que nos pinta. Pero luego van a saber su origen y todas esas cosas, ¿no? Van a saber quién es su padre. Respedida a Li Chong, el gordo. Esta misión ya, aquí ya empieza la... Un spank for some new gang from Columbia or Colorado or something. I'm not really sure. Who needs details? Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need a piece, go around back of ammunition opposite the subway. Sort yourself with a nine. You know where it is, right? Well, remember, just watch your back in Chinatown. It's triad territory. Ok, ya en esta misión, ya es cuando vamos a empezar a ganar mala reputación con las bandas, ok? Todo ese asunto, ¿no? Ya, a ver. Ya empezaremos a ganar la reputación con esta banda. Esta es simplemente una banda así callejera, ¿no? Aún no nos metemos en grandes ligas, mafias, aún, ¿no? Es una simple banda de... Es una teriada, pero no una teriada poderosa. Es una de esas teriadas pobres, débiles, ¿no? En las AGTA hay teriadas más poderosas. Las teriadas, quien no sepa qué es una teriada, es una mafia, una banda criminal, ¿no? Bandas criminales japonesas. En este caso solo son... La teriada de este juego... Son solo bandas japonesas básicas, simples. No son la gran cosa, en pocas palabras. A ver, esta vieja se cayó, a ver. Ok. Auto no está aquí como parabrisas. Ven acá. Ven, muere. Mira, ahí me dejó pasta, güey. Ahí está. No entiendo por qué nos explican dos veces. Este tipo sí es un mafioso, güey. Estos sí, miren, estos dos tibos que hablan de trajes sí son mafiosos. Miren. Traen armitas, pero en más... De repente en la calle se puede ver que estos mafiosos, como ese también que está allá de lejos... O este de acá, se les puede ver con escopetas. O sea, estos tipos sí tienen artillería pesada. Las teriadas normalmente van a dar combates y máximo... Mira. Máximo una... Su fusil, una metralleta. Una metralletita chiquita, ¿no? Máximo. Como puedes ver a las teriadas. Ya es casi imposible verlos con una... Una metralleta. Lo más común es verlos con bates y con pistolas, ya. Por ejemplo, miren, aquí hay uno. Este tipo es de la teriada. Tiene una... Tiene un bates, si se dan cuenta. Voy a irme por otro lado, miren. Aquí va a estar lleno de... De miembros de la teriada. Y va a ser un poco peligroso porque van a tener pistola. Aquí ya es un poco peligroso, miren. Aquí vamos... Este es el auto del gordo que nos... El gordo chino que nos mandan a matar, ¿ok? Vamos a llevarnos su auto. Ah, sí, por cierto. No planeo hacer chistes del coronavirus. O sea, el coronavirus ya es algo serio, es algo serio, ya. No hay que hacer chistes de... Del coronavirus. Por lo pronto, ya. Ya pasó esa época en la que todos hacíamos chistes, wey. No, ahora todos estamos encerrados. Ahora ya, ¿qué chistes podemos hacer? Ni uno. Vamos a... Alejar un poco mi auto. No, vamos a aparcarlo algo lejos. Por si lo quiere agarrar, ¿no? Por aquí, por aquí. Tampoco nos vamos a pasar. Yo me acuerdo la primera vez que pasé esta misión. Bueno, no. La segunda. Porque, o sea, la primera no tenía ni maldita idea. Ni maldita idea de lo que... De qué tipo tenía asuntos y todo eso. Mira, aquí va a aparecer el chino, miren. Es el que está en el puestecito. En el puestecito de... 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 ¿Cómo se dicen? De ramen. De pasta chino. A ver. A ver. Pero vamos a seguir al maldito chino. WTF, estos no me atacan, ¿no? Ataca, ataca. Ya está. Muerto, güey. Muerto, gordo, asqueroso. Muere, güey. Ya. Muerto. Vámonos. Ah, este era su auto. Este era su auto. Bueno, no importa. Al final lo matamos justito. Bueno, este tipo ya... al mudo. Ya se le... Acabó la resistencia No puede correr bien Vamos a agarrar un poquito de vida Y ahorita los veo Vamos ahora a hacer misiones Estas misiones las puedo hacer todas en un video Porque son sencillas Las voy a hacer todas en este video Ahorita los veo Son misiones secretas Secundarias Porque no aportan en si nada A la historia Y están escondidas Pero En si cuentan Bueno si cuentan para el 100% Pero cuentan en las misiones De la historia curiosamente Aunque no aporten Pero vamos a hacerlas Igual ahorita los veo Bueno chicos se supone que este teléfono Es para tomar las misiones Pero aún no está sonando Significa que aún Desbloqueamos las misiones Para este sujeto Significa que entonces Vamos a seguir haciendo misiones Vamos a hacer una misión Más Para yo y Leone Para este video Ok vamos allá Ok van Haste Y ahora que lo pienso Debería agarrar un auto Y ya es atacar un auto De seguridad Ok De hecho ahora que lo pienso Debería agarrar un auto Grande poderoso Para hacer así más daño al Camionzo Para hacerle daño al auto de seguridad Así dañarlo de una Porque si van en un carrito Porque si van en un carrito El daño va a ir Va a ir muy lento Van a hacerle muy poco daño A ver Este auto no es tan grande Pero no encuentro camiones Ahí está Nuestros camionzotes Así el daño que le hagan al camión Al auto de seguridad Será más efectivo Con uno de estos autos De transporte De carga Y vamonos Bye Disculpen Copyright Ok Los que sepan Como evitar copyright Como Si estas canciones Tienen derechos O como le puedo hacer Para Darle derechos A youtube Que no No se como No duden en decirme En los comentarios A ver ya Este juego Es el GTA Con los autos Más debiluchos Ok Ya le rompí La parte delantera De la tapa Esta No Creo que ya está tirando No me hayas Estar Ahí está Si ven Ya le quité Un cuarto de vida Más o menos Para que Estos autos Tienes que utilizarlos Para hacerle Gran daño A la Funeta Ok Ya Ahora tengo que subirme Al auto Aquí vamos Rápido Sin recibir Vamos Vamos conduciendo Antes de que Vamos Vamos El idiota No me Aquí en este juego Hay que tener Mucho cuidado Que Copyright Y hay que tener Mucho cuidado Con la policía Porque En este juego Si te abre la puerta Un poquito Ya valiste Seguro que Ya valiste A ver Vamos 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 Tenemos que Dirigirnos Al almacén De armas Ok Un lado Y yo Recuerde Esto Play 2 Es más Difícil Ok Quítate Ok Ahí ya está Ok Ya chicos Misión Superada A ver Veamos El Porcentaje Del juego Bueno Las misiones Que hemos hecho 7 de 73 O sea Muy poco Aún Chicos Así que Bueno Este juego Va a continuar Será Asunto Para después Ok Espero Que les haya gustado Este Video A ver Voy a intentar Robarme el auto Policía Vamos 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 ya Ok Espero que les haya gustado El video Yo me voy a guardar Espero que les haya gustado El video Y Adiós Dale like Si les ha gustado El video Suscríbanse Si les ha encantado Y los veo Hasta la próxima